Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart No pares de bailar Ya comienza la Navidad No pares de gozar Mucha dicha y prosperidad No pares de bailar Ya comienza la Navidad No pares de gozar Mucha dicha y prosperidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Felicidad, Navidad Felicidad, Navidad Felicidad, Navidad Felicidad, Navidad No pares de bailar Ya comienza la Navidad No pares de gozar Mucha dicha y prosperidad En las cosas de la vida Lo importante es el querer Cantando a las Navidades No te lo vayas a perder No pares de bailar Ya comienza la Navidad No pares de gozar Mucha dicha y prosperidad Que rico están los tamales Que sabroso están roncos Pero lo que a mí me gusta, caballero Es una buena botella de ron No pares de bailar Ya comienza la Navidad No pares de gozar No pares de bailar No pares de bailar No pares de bailar No pares de bailar